La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Aquí te atraigo el montuno Es el montuno de la verdad Aquí te atraigo el montuno Es el montuno de la verdad Los periódicos publican Popadas para vender Enorme gusto de regresar A hacer un poquito de show de música En este tiempo que nos queda a nosotros El fabuloso frijón del collo Y sus patas chuecas Bailas como Raúl López Se sabe que lo van a tapar Nos sentimos muy contentos Queremos decirle a la gente Que este es un programa De cual apenas inicia Viernes Santo Un viernes de mucha alegría Bueno Esta noche queremos recordarles Que tiene una sorpresa La señorita Betty Perdón La señora Betty Al ratito Con mucho gusto Con su esposo El señor Alejandro Que le mandamos claramente Un saludo en este programa Queremos dedicarle el siguiente tema Dentro de la música Que le gusta al público Dentro de la música Que le gusta a la gente Esta bonita noche Y voy a dejarles algo De la música linda y hermosa De lo cual Le ha gustado por los siglos De los siglos A todo el público Con esta melodía Le voy a mandar un saludo Quiero contarle mi hermano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra Caballero Y dice así Historias de Dios Arroyo Para ustedes Historias de las que nunca Pasarán de moda Este es el sonido Que impone el ritmo en México Díselo Quiero contarle mi hermano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra Díselo bonito Raúl López Díselo bonito Que bonito raza Que bonito Que bonito raza Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a empezar este programa Con mucho gusto Y con mucho cariño A la gente que siempre le ha gustado A ver permítame Un momentito Soy de chavita ¿Lo hizo bien o no lo hizo bien? Ángela Cuando pasa caminando Por mi lado Siento el ritmo contagioso De Diosa Que me tienta expresarte Esta pasión tan loca Ángela La banda de la vasca La banda de la vasca De Quiroga ¿Verdad? Permítame tantito En lo que el señor Chavita me hace el favor Permítame tantito Nada más Vamos a Permítame tantito Para no cagar nada más De lo que lo estamos cagando Voy a dedicar esta melodía De una manera especial Nada menos a la gente Que nos acompaña En esta noche Canciones lindas y hermosas De las cuales Con el señor Salvador Le vamos a mandar Cualmente un saludo Y vamos a dejarlos Con una linda melodía Lo que el señor Chavita prepara Esta melodía Le vamos a mandar Un saludo Nada menos a la gente Que nos acompaña Directamente de lo que es El Barrio Bravo De Tepito Le mandamos Un saludo Y ahora lo que viene Sinceramente Se le dedicamos De corazón A la gente Que le ha gustado Por los siglos De los siglos Toda esta linda música Canciones lindas Y nada menos Dice tu fotografía Señor Ramón Con mucho cariño Un poquito de música De antaño Para que la gente Se ponga a bailar De todo De todo un poco Y con este tema Le mandamos Un cordial saludo La banda pesada De la unidad Rosario Y vámonos Todo listo Dice Un poquito de sentimiento Con el Wilson Sao Con lo que preparamos Esta melodía Dice Tu fotografía Ahí va Un poquito de sentimiento Sonorámico Díselo Qué bonito Qué bonito Qué bonito El que yo sentí Cuando recibí Tu lindo retrato Lo contemplo un rato Y siento alegría Yo me atrevería Sin nada de engaños Contemplar cien años Tu fotografía Contemplar cien años Tu fotografía Mujer cuando abrí El sobre y busqué Para la banda de la Martín Carola Un retrato ayer Para Luis Muy lindo de ti Para un Alberto Por detrás de ti La organización Los fachis Lo que en él decía La organización Los fachis Ya te creo mía Qué bonito Y a veces por eso Qué bonito En silencio beso Para ti sin su esposa Tu fotografía Para quien es de la Argentina En silencio beso Tu fotografía Saludos a la Bantechita Estéreo De Bante de Follino Mister Férez Intermusica Payaso la loca Para Lucía Para Luz y Pablo 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 El retrato tuyo Me ha hecho comprender Me ha hecho confundir que tú eres mujer Un lindo capullo, siempre con orgullo Lo contemplaría, yo me paso el día Solo en ti pensando, siempre recordando Tu fotografía, siempre recordando Tu fotografía Este retratito que tú me has mandado Este retratito que tú me has mandado Lo tengo guardado como algo infinito Te quedo bonito, así lo quería Sin hipocresías hasta que me muera Llevo en mi cartera tu fotografía Llevo en mi cartera tu fotografía Señoras y señores de veras es un gusto enorme para nosotros Volver a repetir este trabajo Con la gente que le gusta el ambiente de los Unidos en México Le voy a mandar un saludo para la familia Moya Un saludo para la familia Moya Barragán Para el Pony Y la banda de la Urbana De la Colonia Jalostoc Le mando cordialmente un saludo a esa bella colonia La Colonia Jalostoc Le mando cordialmente un saludo y una bienvenida Vamos a darle la bienvenida con mucho gusto